Marqueando la oscuridad Buscando donde ocultar Mi corazón Cansada está Con mis fuerzas lo intenté Pero no pude vencer Perdí mi rumbo Perdí mi hogar Cuando andó al día a dormir Jesús se acercó a mí Me recordó que sólo no estoy Me levantó, me transformó Y ahora en tierra afín estoy Gracias al Padre Gracias a Cristo Salvo mi corazón Me reino Y para siempre Libre soy Gracias al Padre Gracias a Cristo ¡Gracias Dios! ¡Oh! 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 Sin negar lo que vi A la eternidad Subcantaré De tu bondad Y el pródigo A su casa A su casa regresó ¡Oh! ¡Oh! Me levantó Me transformó Me transformó Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Del infierno me rescató Libre soy 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 Del infierno me rescató Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Me levantó Me transformó Y ahora en tierra afín estoy Gracias al Padre Gracias a Cristo Sano mi corazón Me redimió Y para siempre Libre soy Libre soy Gracias al Padre Gracias al Cristo Gracias Dios ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Libre Libre me levantó Me transformó Y ahora en tierra afín estoy Y sin ti Gracias al Padre gracias a Cristo Sanó mi corazón Me redimió Y para siempre Libre soy gracias al Padre gracias a Cristo Gracias a Dios Gracias a Dios